He vivido enamorado Como quisiera tenerla algún día entre mis brazos Morenita consentida te compuse esta canción Porque yo quiero expresarte lo que está en mi corazón Tu cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz Tu cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz Imperio Parrandero, que buena música muchachos Gracias Jesús Méndez, el duro de la consola Cuando voy a mis parrandas en ti es que vivo pensando Cuando voy a mis parrandas en ti es que vivo pensando Morenita consentida por ti es que yo estoy cantando Dame la oportunidad de juntar los corazones Cariñito de mi vida regálame tus amores Cariñito de mi vida regálame tus amores Morenita consentida te compuse esta canción Porque yo quiero expresarte lo que está en mi corazón Tu cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz Tu cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz Rafael Manrique, en Gramaloto nos vemos Rrrrrrico Morenita consentida te compuse esta canción Porque yo quiero expresarte lo que está en mi corazón Tu cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz Cariño muy sincero lo que yo siento por ti Si conmigo te casaras sería el hombre más feliz